Atención a la bomba que os traigo, Rocío Carrasco sin querer desmonta a Sofía Suez Kun y todo lo que vamos a vivir en The Viernes. Os voy a poner un vídeo que vais a alucinar, vais a ver la incoherencia y la hipocresía de las personas alrededor de Sofía Suez Kun. Vamos a verlo todos juntos, también os tengo que dar otra serie de noticias y comentarios que se han dado alrededor de esta situación. Hay mucha gente que no se cree todo esto, incluso dentro de la cadena y bueno, vamos a ver una serie de situaciones. Si os gusta el vídeo, lo digo en cada vídeo, pero es que si dais like, me ayudáis a mí, ayudáis al canal, ayudáis a este propio vídeo y es gratuito, dedito para arriba. Y comunidad, gracias por estar siempre ahí. Si queréis formar parte de esta comunidad, todavía no lo habéis dado al botón de suscripción, también es gratis, suscripción y campanita. Vamos a comenzar. Bueno, voy a poner la imagen de última hora de Sofía Suez Kun. Perdón, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, antes de ir al vídeo, a las imágenes bomba, porque de verdad es que se desmonta todo esto y se muestra la incoherencia de la gente. Tengo que decir que Sofía Suez Kun es cuestionada en Vamos a ver por su entrevista para The Viernes. Frivolizan con la salud mental. Bueno, es que os lo voy a comentar porque es que estoy deseando poner las imágenes de vídeo que os van a dejar alucinando. El conflicto surgido entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suez Kun y su yerno Kiko Jiménez acapara la atención de los programas de Telecinco desde hace días. Sin embargo, algunos tertulianos no descartan que todo sea un montaje. Claro. Y dirás, ¿quién? Tanto ella como su novio dicen que si han echado de casa a la Navarra es porque necesita ayuda de un profesional para controlar los ataques de celos. Sí, vamos. Es una solución increíble echar de casa a una persona con problema de salud mental. Dice eso y mucho más contra Sofía en su próxima entrevista en The Viernes, algo que provoca dudas sobre la gravedad de la situación. Con comentarios como, si es un problema tan serio, ¿es necesario resolverlo en un plato? Se preguntaba este viernes Pepe del Real, el tertuliano de vamos a ver, cree que no se puede frivolizar con los problemas de salud mental. Y eso es exactamente lo que a su juicio estaría ocurriendo. Abro comillas de nuevo. Están haciendo tele, nos están vendiendo, opinó Pepe del Real. Nos tenemos que tomar en serio los problemas de salud mental. No hablo de Kiko, de Sofía ni de Maite. Hablo en general. Hay ciertas historias que no podemos hacer. Bueno, aquí Pepe del Real ha querido quitar de la ecuación a Sofía, Kiko y Maite cuando la realidad es que todo esto, quien está frivolizando, sería precisamente Kiko, Sofía y Maite. Es brutal. Dice, no es el único que tiene dudas sobre el comportamiento de la familia. Marta López también ha hablado y dice, además de que lo están pasando mal, saben dónde están y Sofía va a favorecer a su madre para que luego ella pueda contestarle desde un programa. A todos nos interesa que vayan unos y otros, dando a entender que todo esto sería un circo. Bueno, un circo que Rocío Carrasco, sin querer, ha desmontado a través de sus amiguis. A través de sus amiguis ha desmontado este circo. Y os lo voy a poner en pantalla. Vais a alucinar con la incoherencia y la hipocresía de la gente. Bueno, antes deciros que está corriendo como la pólvora en redes, comentarios como, confirmado, ya podemos decir que Sofía Suezkun ha puesto a parir y ha destrozado públicamente a toda su familia a cambio de facturar, aunque le pesa Sofía Suezkun, Krista Suezkun, Carlos Suezkun y Maite Galdeano tienen su misma sangre y ponen portadas como, por ejemplo, Sofía Suezkun, exclusiva. Los hombres como mi hermano me dan asco. Exclusiva. Sofía Suezkun, una superviviente en la vida real. Desconfío de los hombres por lo que hizo mi padre. Isabel Rávago. Sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Quiero que comparéis lo que dice Isabel Rávago sobre la madre de Sofía Suezkun, Maite Galdeano, y lo que decías sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Es que es brutal la incoherencia. A ver, yo como vi a Rocío Flores, la vi a una chica que lo único que le dice, el mensaje que yo leo, lo he visto, te lo juro, hasta diez veces, es cállate mamá. Cállate mamá porque yo lo estoy pasando mal, porque mi hermano lo está pasando mal y porque mi padre lo está pasando mal. Eso es lo que yo recibo. No hay absolutamente ni un mensaje de empatía hacia su madre. No es mamá, te veo mal. Mamá, quiero arreglar las cosas contigo. No hay absolutamente ni un perdón. No hay absolutamente ni una petición de nada hacia su madre. Yo estoy agobiada. Aquí directamente está mintiendo porque Rocío Flores intentó ponerse en contacto con Rocío Carrasco. La verdad que esto lo omiten. Sé que el miércoles te vas a sentar. Sé que es lo que viene. Es la lectura que tú haces. Ojo a la otra lectura. El pequeño Nicolás, como le llamo yo, por lo menos va a decir otra versión. Es que este corte es brutal. Tienes que verlo hasta el final. En la lectura que tú haces, igual que no tiene empatía, tú no tienes ninguna empatía con esa niña, con esa muchacha, esa mujer, porque yo estoy a lo suyo. Oye, que a la gente no hay que pedirle empatía. Sí, sí, porque para estos casos hay que pedirle empatía, tanto para Rocío, madre, como para Rocío, hijo. Vamos a ver, no para nada. Creo que es lo mínimo. Para nada. O sea, no puedes comprender a las personas. Yo sí, pero no se lo exijo, y mucho menos a un colaborador. Hombre, pero me falta que tenga también, aunque no estoy de acuerdo, aunque piense. He empezado, he empezado. Hablando, he empezado. Que se ha visto a la niña. He empezado, creo que lo que decimos son útiles. Estamos aquí, vamos a hablar. Muy bien, Miguel Ángel, yo sé lo que tú piensas, pero es que me ha preguntado, y he dicho que es mi opinión. Yo no soy una profesional. Yo te estoy diciendo que con los datos que yo tengo voy a expresar mi opinión. Ya, no, si expresar tu opinión la expresas, pero siempre del lado de tu amiga Rocío Carrasco. Y aquí, en lo que estamos viviendo actualmente con Maite Galeano, Sofía Suezcún, no te veo yo opinar a favor de la madre que va a ser expuesta en un programa de televisión. Ahí no, ahí te pones del lado de la que expone. De verdad, respeto muchísimo lo que tú piensas, sé lo que tú piensas. Tú sabes lo que yo pienso y lo que manifiesto públicamente quiero dejarlo. Yo, claro, yo, claro, si me permitís, ¿no? Entonces, yo, a mí es lo que me falta. Y me falta, no entendí muy bien el momento del mensaje. La llama dos días, la llama un día antes que ya tiene un programa de televisión. Pero que tiene todo el viernes. Te la dejes terminar, no es que me interesa. Porque el viernes anterior también tuvo programa y cuando le salió la muchacha... Pero el viernes anterior no sabíamos que Rocío Carrasco se iba a sentar este miércoles. Yo no sabía cuál es el siguiente capítulo. El siguiente capítulo, el que vamos a ver toda España, es el momento en el que vamos a ver a Rocío Carrasco verbalizar la situación más dura que ha vivido con su hija. ¿Y esto no lo va a parar? Y en cuanto... Yo tengo una idea. Pero ya lo sé. En cuanto a la conciliación, quiero... Es brutal la incoherencia de ciertos colaboradores simplemente por afinidad, en este caso, a Rocío Carrasco y en lo que estamos viendo ahora y en la situación de Sofía Suezcún con Sofía Suezcún. Es brutal los análisis que hacen según quién es. Claro, solamente una cosa. Cuando la niña es condenada por maltrato continuado, que lo dice un juez, que no lo digo yo, pero es que... Y no es que lo repitamos. No, no, no. Lo dice un juez y lo filtra a su propia madre. Claro, lo dice un juez, una condena de menor, bueno, no sé si se llama condena, pero lo que sucedió cuando Rocío Flores era menor y lo dijo un juez, pero lo filtra a su madre, dejando los pies de los caballos a su hija. Eso se te olvida decirlo. Es necesario decir cada cosa en su tiempo para entender esta historia. La que propone la conciliación es Rocío Carrasco y lo hace a través de profesionales. Y es la niña, ¿por qué? Porque la que lo niega y el padre, ¿por qué? Porque para una conciliación tienes que admitir lo que has hecho, lo que has cometido y pedir perdón, porque si no, no hay conciliación. Y eso es lo que pasa. Pero podemos entender que pasado el tiempo se pueden arreglar las cosas. Vale, me voy a ser confusionales. Que a lo mejor en ese momento nos hizo bien y que no sé cuántos años después se puede arreglar el tema. Vale, escúchame, me voy hace dos años. Hace dos años a esta chica se le pregunta, ¿por qué no ha dicho durante 20 años a su padre, papá cállate? Jorge Javier Vázquez en el plató de Supervivientes le dice... Pero no le dice mamá cállate. Yo no lo oí. Es que yo ni que dijera el jueves mamá cállate. Si has dicho le quiere decir a su madre mamá cállate. Es imposible. Es imposible. En el plató de Supervivientes, Jorge Javier hace dos años le pregunta, ¿tú ves normal que tu padre hable así de tu madre? tu padre, hable mal de tu madre y dice, no es que me parezca mal o bien es que papá dice la verdad no hay arrepentimiento ni dos años pero y si realmente ya piensa y ha vivido que su padre dice la verdad Isabel Rábago es que es brutal este corte viendo como se defiende según te cae una persona luego otra, es impresionante, pero es que además esto os lo puse ayer verdad que dice o esta mañana, perdón, dice me parece curioso que el único argumento que tenía está cogiendo un montón de visitas esto dice, me parece curioso que el único argumento que tenía Sofía Suezcum para atacar a Rocío Flores era sobre el tema de su madre y ahora Sofía es la que se sientan de viernes para destrozar a su madre, al final no son tan diferentes, ya os puse también esta mañana, pues gente que le ha dicho oye, pero como puedes comparar a Rocío Flores con Sofía Suezcum cuando Rocío Flores no se ha sentado a hablar, cuando Rocío Flores no ha atacado a su madre, y luego, pero claro hay otros comentarios que dice error, infórmate antes de hablar nada tienen en común una pide ayuda para su madre y la otra agredía a su madre no lo digo yo, lo dice un juez pero vamos a ver cuando tenía 15 años y claro, habría que ver las circunstancias porque hay voces que dicen otra cosa pero bueno, aquí en este canal respetamos las sentencias judiciales os lo compro pero no ha vuelto a decir nada de su madre dice, pedir ayuda a su madre consiste en echarla de casa, denunciarla pedir cárcel para ella y una orden de alejamiento refiriéndose a Sofía Suezcum dice, primero escúchala y sabrá si va a destrozar a su madre o no hombre, con el corte que hemos visto del avance de viernes pues ya estamos viendo que en muy buen lugar no va a dejar Sofía Suezcum a Maite Galileano dice, si son diferentes Rocío Flores nunca se ha sentado a hablar mal de su madre efectivamente Sofía nunca ha estado condenada por maltrato a su madre y quiere ayudar a su madre porque esta señora sí, es que esto es impresionante este comentario dice Sofía nunca ha estado nunca ha estado condenada por maltrato a su madre y quiere ayudar a su madre porque esta señora a mí me parece que necesita ayuda y ella no se deja no compares una cosa con otra o sea, para esta gente ayudar a su madre es sentarte en un plató llenándote los bolsillos aquí está la imagen aquí está la imagen de Sofía Suezcum hoy en de viernes es sentarte llenándote los bolsillos para exponer a tu madre que se supone está mal psicológicamente esto para esta gente los seguidores de Sofía Suezcum es ayudar a su madre brutal voy a dejar aquí el vídeo os leo atentamente os mando un beso enorme y un saludito y un saludo ¡Gracias!